Y bueno, Michael, mientras yo estoy aquí viendo qué personajes me salieron. ¿Qué te llegó? Vamos a platicar hoy de Fire Emblem Heroes, que es este... El nuevo juego de móviles de Nintendo. Podríamos decir, segundo juego de móviles de Nintendo. Tercero. Sí, contra Pokémon, es el tercero. Está mi tomo, está Super Mario Run y ahora Fire Emblem Heroes. Así es. Yo soy Juan M. Michael, y vamos a hablar de este juego. Primero, Michael, a ver, tú fuiste el que más lo jugaste. Yo también lo jugué, pero menos que tú. Menos que tú, entonces te voy a estar preguntando algunas cosas para complementar nuestra reseña. Primero, ¿qué es? ¿Qué podemos esperar? Fire Emblem Heroes, a resumidas cuentas, es una versión simplificada y resumida de lo que es la experiencia completa de Fire Emblem. Ofrece un game, lo más básico del gameplay de todas las entregas dentro de la versión portátil. Y lo expone de una manera en que cualquier persona puede entenderlo. Es decir, atrás quedaron varios elementos que hacen más compleja su gameplay. Y literal, es el mero juguito de todos los títulos que tanto amamos los fans. En general, en Fire Emblem tienes un buen ejército, ¿no? Bastantes personajes en pantalla y aquí son solo cuatro. ¿Qué tanto te rebaja la experiencia de esto, Michael? Aquí te la rebajan demasiado precisamente por varias razones. Uno, es un juego que quiere literal llegarle a la gente casual. O sea, no es un juego que busca atender al fan hardcore, que es mucho menor que el casual que tiene un smartphone, obviamente. Y dos, es un título que además de todo quiere hacerlo rápido, quiere mostrarte partidas rápidas. Fire Emblem se ha caracterizado siempre por tener partidas que te pueden durar horas un solo mapa. Y por lo complejo que es, aquí una partida te dura un minuto o dos. O sea, puedes hacerlo jugando en el camión, mientras comes, cuando vas a dormir. Y fácil, en 10 minutos te echas 20 partidas. Ese es otro elemento, o sea, es muy poco lo que... A ver, Michael, yo tengo una queja fuerte. Yo sé que tú sí te latió. A mí me latió mucho. Y yo digo que es mejor Super Mario Run, sobre todo por el modelo de negocios. Super Mario Run a mí me encantó. O sea, lo aclaro porque capaz de conectar. Yo amé Super Mario Run también. Pero yo digo que es mejor por el modelo de negocios. ¿Qué me dices tú del modelo de negocios? Porque realmente a mí como que no me gustó eso de que llega un momento en el que ya te topas por ahí. De que quieres que te salga un personaje y todo es aleatorio. Y vemos que hay un dude que gastó hasta mil dólares y ni así completó a los personajes. ¿Qué me dices de eso? Es que sí, no, fíjate. La queja que se le está dando Fire Emblem, yo también se la doy. No me gustó nada. Es que tiene un modelo de negocios abusivo. Ojo, no restrictivo. Tú me lo estás diciendo, es que te restringe el gameplay. No, no te restringe el gameplay en absoluto. Fire Emblem Heroes lo que hace o lo que incita es que a la gente que quiera comprar personajes. O personajes en particular. O unidades. O guay, los bandos. Magos. No importa. Si no les sale el que ellos quieren, tienen que pagar para hacerlo. Que de cierta forma tú dirás, ok, no tiene nada de malo que te cobren por algo extra. Pero ya cuando ves lo que te cuesta comprar un personaje que son como 60 pesos. Uno solo. Y aparte, es un personaje que no te va... Es aleatorio. O sea, tú no lo puedes elegir. Es cuando ya empiezas a decir, esto está muy cariñoso. O sea, no está bien. El juego te puede llegar a restringir la experiencia. Sí. Pero es muy complicado que lo haga. Con todos los recursos que el juego te da. Desde ítems. Orbas con los que compras a los personajes. Material para que lo subas de nivel. Aunque te los da de manera limitada. Si lo sabes administrar bien. Sí puedes pasar el juego totalmente. Otra observación es un juego totalmente gratuito. Tú lo puedes disfrutar sin pagar un solo centavo. Pero reitero, si tú quieres encontrar algo que te haga falta. O algo en particular. Y no te sale con lo poco que te dan. Entonces vas a tener que gastar dinero. O esperar a que te vayan soltando más cosas para que puedas adquirirlo. Mira, yo como jugador, Michael. A ver. Hubiera preferido que me hubieran cobrado como en el caso de Mario Run. O sea, no sé, unos 200 pesos por entregarme el juego completo. Yo sé que eso no les funciona. Porque finalmente en ese sí quieren explotar al jugador de móviles. Como la mayoría de los juegos. Los que es a la larga estar pagando de pagos chiquitos, pagos chiquitos. Hasta amasar ahí una buena lana. ¿No hubieras preferido tú que realmente nos hubieran mejor cobrado por un solo pago. Y que nos hubieran ofrecido, digamos, la experiencia completa en lugar de esto? Mira, a lo mejor sí yo también estoy de acuerdo. A mí me gusta mucho lo que es Super Mario Run por su modelo. Tú pagas, tienes el juego totalmente desbloqueado con todo. Costa 120 pesos o 180 pesos. Es muy barato. A 180, 10 dólares. 10 dólares, no importa. Y eso me gustó. El problema es que yo le veo la diferencia que tienes. Que por ejemplo, Fire Emblem, para mí tiene más replay value que Super Mario Run. O sea, Super Mario Run, ya que lo acabas, a mí en lo personal no me da un motivo para regresar a él. Aunque lo tiene, pero no es tanto como con Fire Emblem, por ejemplo. Que tiene como 5 modos de juegos diferentes. En los que sí se va subiendo la dificultad de nivel. O sea, tú cuando empiezas, piensas que no tiene reto alguno. Y la verdad es que no lo tiene. Pero ya cuando vas avanzando, te empiezan a salir mapas que ya dices. Ah, aquí está el verdadero juguito de la serie. O sea, aquí sí se pone la cosa compleja. Y eso lo aumenta más replay value. Porque tú quieres pasar los mapas que son chiquitos. Que no te dura nada hacerlos. O sea, 5 minutos a lo mucho. Y si no los puedes pasar, tienes que volver a hacerlo otra y otra y otra vez. Ahí está el replay value. Hay mapas que se actualizan de manera cotidiana, diariamente. Que te dan premios. Héroes que te van apareciendo de manera semanal. O sea, es un juego que se va actualizando constantemente. Y eso es lo que te incentiva mucho a que vuelvas. Yo, por ejemplo, a la una de la mañana, que es cuando se actualiza los servidores del juego con todos los nuevos premios y mapas. Yo me pongo jorlo porque quiero ver qué me está esperando. Y quiero conseguirlo porque aparte muchas de esas cosas son gratis. O sea, te dan un personaje gratis al día. Que es lo importante. Y si me hubiera gustado que tuviera un modelo de negocios a la Mario Run. Yo digo que sí, pero el juego está estructurado para sacarle provecho al modelo gacha. Que es el que está basado. En el cual tú tienes que hacer microtransacciones para obtener cosas que te puedan servir. O cosas que te puedan gustar. Ya ni siquiera serví, que te puedan gustar. Yo creo que está diseñado especialmente de esa forma para sacarle provecho. Lo hace, yo digo que bien a secas, pero es muy abusivo. Es lo malo. Es abusivo. O sea, duele bastante pagar 180 pesos por apenas un personaje. Es muy caro. Es carísimo. Creo que un problema que tiene, porque finalmente los que jugamos free to play, pues estamos acostumbrados a este tipo de modelos de negocio. Pero creo que aquí sí, incluso por lo mínimo, o sea, lo mínimo que pagas son como 40 pesos. Ni siquiera te alcanza para un personaje. Entonces, sí, esa es mi principal queja. O sea, créeme que yo sí me puse un poco triste cuando vi que sí va a ser difícil conseguir, sobre todo los personajes que yo quisiera. Como tú dices, a lo mejor ni siquiera son los que necesito. Porque me da, a lo mejor, otro con espada, que a lo mejor no sé el que quiero, pero internándolo, pues puedo seguir pasando. Pero te digo, eso no me gustó. Tengo otra enorme queja, Michael, que es con la campaña. O sea, la campaña de verdad, o sea, yo me esperaba cuando vimos todos estos héroes del universo de Fire Emblem, que iba a tener realmente una narrativa rica. Un smash de Fire Emblem. Lo que pasa es que, mira, Fire Emblem creo que siempre se ha caracterizado por tener buena narrativa, luego cuando ves que los personajes se relacionan entre sí. O sea, es una serie muy rica también por eso, no solo por el juego estratégico. Entonces, si aquí, si de por sí el juego estratégico está diluido y luego acá sin campaña alguna o sin este tipo de detalles como los personajes relacionándose, yo sé, quizá estoy siendo demasiado exigente queriendo pedir algo de la calidad de un juego de 3DS, pero, o sea, como que eso a mí fue lo que dije, no, creo que me regreso a Mario Run y me espero a ver qué viene de Nintendo porque eso como que a mí sí me faltó. ¿Tú qué me puedes decir? No está solo, yo también, o sea, a mí también me dolió la campaña. Yo la puse en la reseña, es inexistente, es intrascendente. Estaba metida a la fuerza y a la fuerza no queda nada. Es lo peor que tiene el juego, es lo más triste precisamente. A mí me hubiera gustado también tener una campaña genial, increíble, inolvidable. No la tiene, tristemente, pero según yo esto lo compensa con todos los modos de juego. ¿Qué modos de juego? Tiene, por ejemplo, mapas, la campaña principal, que ok, la historia es una babada, o sea, una babosada, pero los mapas, por ejemplo, te ofrecen reto y son variados. Tiene mapas que se actualizan diariamente, o sea, y de diferentes tipos, desde los que te dan ítems hasta los que te dan personajes. Tiene aparte, le dicen la torre de entrenamiento, en la cual tú puedes hacer que tus personajes suban de nivel. Y hay una modalidad que todavía está oculta, no han dicho de qué vas a hacer, pero es otra modalidad que se va a incluir, que ya está contemplada. Y además tiene otro, que son como retos en los cuales tú, si cumples ciertos objetivos pasando mapas de manera continua sin perder o sin parar, te van dando más premios acorde a lo que tú vas consiguiendo, en los cuales también te enfrentas a los monitos de otros usuarios. Obviamente también está en la personalización de los personajes, es increíblemente simplificada y bien hecha, o sea, no es tan compleja como los juegos de 3Ds o de consolas, pero está ahí. Y es precisamente lo que a mí me hace volver a él, querer mejorar mis unidades, a las cuales sí les vas agarrando cariño. Y ojo, comparado con Fire Emblem, que también cosa inteligente, cuando mueren tus unidades no las pierdes por completo, o sea, que pierdas algo por lo que tú pagaste, y ahí sí diría, no, Nintendo, no, me estás robando. Pero es eso, o sea, tiene mucho contenido, mucha carnita, en un juego que es literalmente gratuito, y sí lo puedes jugar sin desembolsar un solo centavo. Ok, entonces, pues aquí ya como para concluir esta charla, pues tenemos un juego que es diferente a Fire Emblem, tiene algunas cosas como la base, que es el sistema de combate, este juego estratégico, los personajes de la franquicia, pero sí vemos que hay diferencias. Creo que la mano de Intelligent Systems aquí se vería en esto. Se nota. En eso que tú me comentas, tú que lo has jugado más en los modos de juego, la verdad yo me quedé en la campaña y te digo, no sentí mucho incentivo para volver. Juegan los modos. Le voy a dar otra oportunidad para llegar a la carnita que son los modos de juego. Eso sí, se nota que es un juego de Nintendo entre el mercado de los móviles, sin demeritar, hay grandes juegos de móviles, yo soy uno de los jugadores de móviles, pero sí se nota aquí que hay una mano de alguien que le sabe este negocio de los videojuegos. Y pues bueno, vamos a seguir viendo cómo Nintendo experimenta con estos juegos de móviles. Creo que con Mario Run lo hizo bien. Aquí Michael nos dice que lo hizo también con Fire Emblem. Yo difiero un poquito por ahí porque no me gusta que en una serie como Fire Emblem se nos metan estos modelos free to play. Lo hizo como se esperaba. No es de la mejor manera, pero como se esperaba. Pero ahí está. Ok, pues bueno, eso fue todo. Esperamos que lean la reseña también que hizo por ahí, Michael. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No gasten mucho en el juego porque así se te va mucho el dinero. Pero yo soy Juan M y nos vemos en la próxima Atomics en Never Grow Up. Bye. Please take care.